Me estaba justamente consultando acá el entrevistado Horacio Ibequeira. Le agradecemos la presencia a Horacio, que es uno de los abogados que representa a más de mil vecinos de la ciudad de Córdoba, que justamente estaban reclamando en la justicia federal, puntualmente en el juzgado de Busto Fierro, que se frenen los aumentos en las tarifas de gas. Horacio, muy amable, gracias por participar y de vuelta. ¿Cómo ando, maestro? Bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Sorprendido por la resolución de Busto Fierro? La verdad que no quiero hacer un juicio, pero Busto Fierro se caracteriza en general por ser un hombre que sus fallos están bastante relacionados, digamos, a sectores de poder, de poder político y de poder económico. Así que, bueno, no quiero politizar el planteo, pero es un dato concreto de la realidad. Pero es un dato concreto de la realidad, digamos, un dato concreto... ¿Le faltó sensibilidad social al juez? Totalmente. O sea, el dictamen que ha dado, que por supuesto no es una resolución definitiva, pero francamente es desde la posición de las empresas, porque ni siquiera habla del interés público. El interés público es el interés de los usuarios, en este caso no es el interés de las empresas. Es el privilegio, el interés de un pequeño grupo de grandes empresas multinacionales, esos intereses, por encima del interés de los usuarios. A ver, hay gente que por ahí no está enterada de lo que pasó hoy en Córdoba. El juez federal Busto Fierro dio a conocer hoy pasadas las 13 horas en la justicia federal y anunció que rechazaba la medida cautelar que había presentado el doctor Miquera, junto con otros abogados, de creo que más de 1.200 personas, ¿no es cierto? No, no, ya el último hay más de 2.400. 2.400 vecinos de Córdoba que reclamaban que se frene justamente el aumento en las tarifas de gas. El juez dijo que no, que el aumento se mantenía en pie, y me puede corregir el doctor, que el gobierno hizo esto justamente para evitar el faltante de gas y que habría que racionalizar el consumo justamente de este producto. ¿Así o para entenderlo es así? Es así. O sea, que obviamente no es una opinión jurídica. Nosotros le hicimos tres prácticas jurídicas. Es casi personal, una cuestión personal. Y claro, ni siquiera surge el expediente, porque no hay ningún estudio que diga que esta es la situación y que es la única salida, es la que plantea el tarifazo. Nosotros, es un tema que ni siquiera entramos a considerar, si mencionamos que los beneficiarios de la medida, siempre se dijo que el tema era sacar los subsidios. En realidad lo que ha ocurrido acá, la base del problema, es que hubo un aumento muy grande del precio del gas en Boca de Pozo, de 2 dólares a 5, el gas argentino, por encima del precio internacional, el 150% por encima del precio internacional. Este es el motivo central. Nosotros este tema ni lo pusimos en juego. Dijimos, no se convocó a audiencia pública, la ley dice que tiene que haber una audiencia donde se informe, se le dé la posibilidad de preguntar y de opinar a los usuarios, y después hay una resolución que se dé cierto tiempo para que aquellos usuarios, por ejemplo, comerciales, que están vendiendo hoy su producto a un precio determinado, en función del precio actual, cuando te dan un tarifazo un día para otro, te tenés que comer ese aumento. No sé si se entiende. El pincero que vendió la pizza la vendió a un precio de 0.50 en metro cúbico y lo tiene que pagar a 3, 4, 5 pesos. Ahora, al que le llegó ahora la factura, que nos está viendo ahora, y le ha llegado 5.000 pesos, 4.000 pesos, 6.500 pesos. En varios casos. O sea, de todo tipo de números ha llegado la factura. ¿Qué hace? Porque hay algunos que no lo pueden pagar. No es que están en una posición de, a mí me han cobrado mal, a mí me han facturado mal. ¿Qué hace el que verdaderamente no puede pagar la factura? O sea, nosotros aconsejamos seguir, digamos, con este litigio, obviamente. Nosotros vamos a apelar esta resolución. Justamente, vos lo mencionabas recién en los anticipos, contemporáneamente con este fallo de Gusto Fierro, y un fallo del doctor Ochoa, que ante un planteo muy similar al nuestro, hizo lugar a suspender los efectos de estas soluciones y mantener los precios vigentes al 31 de marzo. Y que no se hagan cortes. Se llama la atención, digo, la lectura totalmente distinta, dos caras de una misma situación, porque prácticamente el planteo que hicieron ustedes es muy similar al que se hizo en Río Cuarto, en donde el juez federal Ochoa justamente frenó los aumentos y también dijo que, únicamente para Río Cuarto, y después hay otra resolución muy parecida para la gente de la carota. Pero para Río Cuarto frenó los aumentos, se retrotrae al 31 de marzo y por seis meses no se pagan las boletas con aumento. Sí se paga el gas, pero con la tarifa del 31 de marzo. ¿Qué pasó? Acá digo, hay dos bibliotecas, digo, porque la gente lo entienda. ¿Por qué un juez federal hace una lectura y otro juez, un par, hace otra lectura sobre la misma situación? Me parece que, francamente, yo insisto en esto, no hubo, o sea, ni siquiera hubo un tratamiento a los tres aspectos que le planteamos al juez de carácter legal, es decir, hablaba recién de la falta de audiencia pública. Después hay un aumento que es totalmente arbitrario, totalmente desmedido, afecta al derecho a propiedad. Sobre esto no hubo ni siquiera ninguna mención. Y el otro punto es el tema de las incompatibilidades de los funcionarios. Es decir, la ley dice que estos funcionarios se debieron apartar, me refiero tanto a Anguren como particularmente Tesanos, que es el titular de Energaz. Energaz es el organismo que debe velar fundamentalmente por el interés del usuario. Esto lo dicen todas las normas. Bueno, el fiscal federal se ha pedido que se lo investigue justamente por esa situación que estás planteando vos. Le ha pedido a la fiscal Filoño que se inicie una investigación. Habrá que ver qué medida toma la fiscal federal Filoño. Pero hay preguntas de la gente. Hay preguntas de la gente. Alejandro de Barrio Marqués, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las posibilidades que el amparo tenga curso a nivel nacional en la Corte Suprema? Bueno, en principio, obviamente, hay una pirámide, digamos, de legalidad, donde en la CUPI está la Corte Suprema. No sabemos si va a llegar al tratamiento de la Corte, pero evidentemente a las cámaras federales seguro. O sea, nosotros el lunes presentamos una... Primero, esta cuestión. El amparo es la acción principal. La medida cautelar es una medida de tránsito urgente. ¿No es cierto? No es que esté resuelto el amparo. Se ha resuelto la medida cautelar. Sí. La cuestión de fondo no se resuelve. La cuestión de fondo todavía ni se ha tratado. Ni se ha tratado. Que ahí puede ser contraria a la medida cautelar. El juez Busto Fierro, para mí, adelantó opinión respecto del tema y por eso lo vamos a recusar seguramente en esta causa y en las próximas causas. Todas formas, la que va en definitiva a resolver esto va a ser la Cámara Federal de Córdoba en el caso de Córdoba. Probablemente haya, de acuerdo a los resultados... Sí, pero digo, mientras ustedes apelan, mientras se tramita todo ese proceso judicial, tiene que ser muy rápido. Acá tiene que ser muy rápido. Sigue corriendo el crecimiento, claro. Pero además te pueden cortar el servicio de gas si uno lo paga. Yo creo que esto, antes de la feria judicial, que en los primeros días de julio, la justicia de Córdoba tiene que resolverlo. Porque además están obligados, hay dos fallos totalmente contradictorios dictados en uno de los días. Es decir, los jueces tienen que hacer una valoración rápida de la situación desde el punto de vista de la legalidad de los actos. Y me parece que no hace falta elementos de prueba, simplemente constatar la violación o no de normas jurídicas. ¿Un vecino de Córdoba no puede decir yo me quiero acoplar a lo que ha pasado en Río Cuarto? ¿Por ejemplo? No, porque es un tema, digamos, de competencia territorial de los magistrados, que, bueno, en este caso, por eso dictaminó sobre Río Cuarto, puntualmente, porque los accionantes eran de Río Cuarto. Y después en la Carlota, ante otro planteo distinto, también opinó sobre la Carlota. Lo decíamos en el primer bloque del programa con Rolo. A ver, hablábamos justamente de los incrementos. Me parece que también está bien que se inseremos las tarifas. Me parece que lo que se pagaba era muy poco y el uso racional de este, justamente, este elemento importante del gas, evidentemente, no se hacía. Pero, digo, usted coincide con que, yo por lo menos lo decía así, la falta de gradualismo en los incrementos que se dieron a conocer. Le faltó el gobierno, le faltó, porque, a ver, todos le echamos la culpa a Aranguren. Pero ahora, Aranguren... No, pero no decide solo. No decide solo. Evidentemente, hay un jefe, si era un jefe, si era el propio presidente que tomó la decisión. Digo, le faltó esa sensibilidad social al gobierno en general, no solamente a Aranguren. Y totalmente, porque además no es un hecho aislado el del gas, estamos tratando del gas, pero lo mismo pasó con la electricidad, lo mismo pasó con el agua y va a seguir pasando con el agua, lo mismo pasó con el transporte. Es decir, es una medida de alcance general de aumentos arbitrarios muy desmedidos. Reitero esto, en función de lo que son... Porque no estamos en un periodo de hiperinflación donde aumenta el 400% el gas, pero aumenta el 200% el salario, como lo hemos lamentablemente vivido los argentinos. Acá tenemos, recién ustedes anunciaron en empleadas domésticas, no sé si se escuche bien, 15, 18% de aumento, pero esa mujer que va a recibir a lo mejor 500 pesos más de aumento, o 600, 800... Va directo a la factura de gas. Va directo a pagar parte de la factura de gas. Parte, sí, por supuesto. Porque ahí está lo que planteamos de la irracionalidad de esta medida. Bueno, realmente los acuerdos paritarios siempre fueron del 30, poner el 28, y la inflación de hace varios años, por lo menos de los últimos 3 o 4 años, ha sido de eso también. La inflación se ha comido. 25 el año pasado. 25 el año pasado. Estamos en el 42 aceptados por el gobierno. Claro, sí. El otro tema que vos lo planteaste recién respecto de si debía o no darse este aumento y cómo. En realidad, hubo varias ocasiones en las cuales el anterior gobierno intentó hacer aumentos de esta manera, es decir, de manera directamente planteada desde el Poder Ejecutivo, y la justicia las paró los aumentos. El año pasado hubo, sí, un aumento que, como fue armado de una manera, que había tres sistemas distintos de precios, algunos muy bajos, y otro, bastante más razonable, el tema pasó más desapercibido, no hubo impugnaciones judiciales. Pero ya hay antecedentes de prácticamente unanimidad de todas las cámaras frente a una situación exactamente igual ahora, pero por supuesto ahora grabada ya no por la cuestión formal, sino también por la cuantía del aumento que fueron prácticamente unánimes en rechazar. la cuente. Hay otro mensaje. Sí, bueno, pero es en base a lo que decía Viqueira acá. A mí me vino, dice María de Barrio Altamira, 400 pesos de gas y 350 pesos de impuestos. ¿Es legal que se aumente todo junto? ¿Puedo ampararme? No sé si legal o no legal, es lo que venimos hablando, falta de cintura política, sensibilidad social, me parece a mí. Es una injusticia. Yo creo básicamente, coincido totalmente en esto, que es falta de sensibilidad, de respetar los derechos de la gente, porque lo otro que es horroroso es ver gente muy humilde haciendo colas en distintos lugares para ver cómo para estos pelotazos que le vienen en contra. Como dice Adela de Barrio Altacordo, que dice que es jubilada con la mínima, con la mínima, aunque tenga buena voluntad, dice acá Adela, no puedo pagar el aumento del gas, se me subió la presión y no sé cómo hacer para pagarlo. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué le recomendamos a Adela y a todos los jubilados? Digo que son, a ver, el jubilado tiene la opción de acceder a la tarifa social. Muchos no lo saben, yo me encontré con varios casos de jubilados en la sede de Enargas en Córdoba, acá en calle Rioja, al 481, en donde no estaban al tanto de esta situación, que es un beneficio importante. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, no solamente que no ha tenido una difusión, sino que lo que hay que aplicar ahí es de manera directa el Estado, lo que no requiere un trámite de ir el jubilado a peticionar. Sí, acá el trámite tiene que hacer el jubilado. Es que no llora, acá no mama. Es bastante complicado, es bastante complicado. Bueno, nos estamos yendo, hemos llegado al final, a ver, nos queda corto, pero hubiese sido muchas más preguntas, sobre todo preguntas de la gente, para obviamente desburrarnos todos sobre este tema de las boletas de gas y qué hacer con las boletas que nos llegan con incrementos tan importantes. La pagamos, no la pagamos, esperamos, no esperamos, pero bueno. Doctor Viqueria, le agradezco, le agradezco. Le voy a amar a usted, un rolo querido, a la distancia. Maestro, ahí está. Cuando usted y el pato lo dispongan, el próximo martes creo que vuelve el pato de Nueva York, vamos a ver. Buen fin de semana para todos, llegamos al final del super viernes de ahí de vuelta, que la pasen lindo. Chau.